Llegaron las palabras ¡Veis! ¡Salud! Las palabras fuertes y picantes del más polémico periodista y escritor de Alba Hispana Estaré aquí en NTN 24 cubriendo la actualidad política con un punto de humor, de agudeza y de irreverencia Llegan a usted en exclusiva por NTN 24 Los espero en NTN 24 muy pronto ¿Cuándo es muy pronto? No tengo idea En pocos días, en unas semanas, antes de fin de año Los espero Gran estreno este lunes 2 de noviembre Solo por NTN 24 Sin parar